Música Voy a caminar a la locura Y aunque no me conozco a la locura ¡Viva! Seguiré Y no te voy a dejar de ver conmigo En lo que te voy a dejar de ver conmigo De veré Tú tenías mucha razón Tengo caso al corazón ¿Y qué? Y me muero por volver Lo escucho parejito esa noche, compadre y dice Y vuelve, vuelve Se pusió un perrón acá arriba, compadre y yo vamos a esperar algo le hace falta, compadre Algo leve, algo leve Toda la raza, toda la raza que estén esta noche, compadre Levántenos la cervecita, el water, el vino, el whisky, lo que traigan en la mano, cabrones Pero en un pinche trago bueno Y ahora sí, todos juntos vamos a cantar con un chingo de huevos, compadre y dice Y vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés No se perder, no se perder Quiero volver, volver Y vuelve Y arriba, vuelve A tus brazos otra vez